Amarco, 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 Amarco. Eres un rey. Oh, no hay un rey. Oh, no hay un rey. ¿Sanque los dos? ¿Sanque los dos? ¿Sanque los dos, que están de experiencia? Ahí está. Con el finimiento de Serán, Dios. A su madre. Quiere Mastaloc al puente, mi compadre. Gracias a la gente, por ti. ¡Oye, cazaria! dos, tres sí, 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 sí tiene un huevo de dos por dos tres 10, dos una, dos, tres ¡ra! ¡miguelo! 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 ¡capa el paso que viene! ¡faza por casa! ¡Uno, dos! ¡quiero! 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 ¡viga! ¡fina! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Bien y alante! ¡Bien y alante! ¡Un aplauso con la alegría de Asparolio! ¡Mira! ¡Se acuerdan con el partido! ¡Tengo nada! ¡Bien y alante! ¡El partido de Corona! ¡Cualquier otro altene fuerte vivo! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Adiós! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Aquí están los chelos Gracias Voy a dar el camistrabo